Nos encontramos en la ruta provincial número 65 y el kilómetro Mastrocola. En este momento se está dando un fuerte operativo de bromatología con apoyo de la policía provincial. Ya que el juzgado a cargo de Fabiana Goy Cochea dictaminó hoy el retiro de mercadería y secuestro de los elementos utilizados para el rubro de este puesto. No me anuncio, no hay puestos por todos lados. Entiendo yo que es el único que están sacando que está fuera de la ciudad. No hay ningún comercio cerca de acá tener puestos en muchos lados. Yo no estoy diciendo esto para que lo saquen. En realidad que te dejen laburar, no te dan laburoso. ¿Usted compró el puesto, digamos? No, no porque estamos a la derecha de la ruta. Acá no hay negocio, no hay compra, nada. La idea es trabajar, estaba el lugar. Había otra gente antes. Y hablé de todo porque no podían trabajar. Ellos no lo iban a trabajar. Y digo, jame laburar porque andando de vuelta. No sé qué, sé con mi hijo, loco. Entonces me dejaron trabajar hace cosas 30 días, 30 y pico días. Y yo no tengo ningún aviso. No hay nada que me digan o que tengan eso para decirle. Avisamos una vez, dos, tres, cuatro veces. No me avisaron ni una vez. A mí me agarra sorpresa esto. Ahora tuve que llamar a una persona, un abogado mío, que vino y habló todo. Dijo que era ilegal que me lo saquen porque yo no estaba ni notificado. Me estaban cargando usando el camión y le bajamos nosotros. Lo estaban cargando para no se lo sean. Y ahora no sé con qué sigo. Creería que esto no me lo voy a comer. No sé cómo sigo. ¿Se van a llevar toda la mercadería? La vamos a llevar, pero lo justo. De último hubiera sido dos, tres días que yo pueda chicar sin comprar nada. Así como ves, capaz que hay 60, 70 bultos, pero hay toda una platita que no sé qué voy a hacer. Y lo más triste es que hay gente que me está apoyando con mercadería y debo, la plata la debo. No sé el quilombito que se me viene ahora. Pero bueno, tampoco quiero que me lo saquen. Me descargo todo y me lo saquen. Veo a dónde pido ayuda, como hago, para ver si me entalgo en otro lugar, para trabajar. Lo único que quiero es trabajar. Acá se entiende que hay gente que está vendiendo drogas, matan gente, tienen mujeres al carajo para salir de la cartera y a nadie le importa. Pero uno que está laburando, parece que es malo lo que hace. Por lo menos te sacan, no te dejan. Ni te dan laburo tampoco. Entonces no... ¿Son de la zona, sí? No sé, sí, de acá de Chipolete. Nacido y criado en Chipolete. Y no encuentro opción, por eso hago esto, porque no tengo plata para un salón, no tengo plata para... Entonces, ¿qué hago? Le busco la vuelta para laburar y acá estamos lejos, tratando de no molestar a nadie. Pero bueno, es la situación del momento. No podemos trabajar más. Lo están privando de trabajar. Así como le cuento, con seis menores de cargo, con seis hijos. Que dependían de esto. Hoy ya no sé cómo sigue mañana.